habilidad y por esta introducción. Estoy hoy con vosotros para os hablar de Dynamets. Para los próximos minutos, una hora casi, estos son los seis grandes objetivos. Os quiero describir del punto de vista teórico conceptual que es esto de Dynamets, su metodología, sus recomendaciones son dos, los tres niveles de evidencia. Después haremos un repaso por la interfaz, buscando información por enfermedad, por síntoma, por medicamento. Os enseñaré a acceder a cálculos médicos, a crear alertas y también a crear una cuenta personal. Yo he sido profesor y en mis clases casi siempre yo empezaba por una pregunta. Y la pregunta que hoy quiero hacer es esta. ¿Cómo puede un médico estar hoy actualizado con las muchísimas publicaciones científicas, conociendo cuándo y dónde se producen cambios en la práctica clínica? Sí, porque algunos de estos artículos pueden producir cambios en la práctica clínica. ¿Cómo nos podemos mantener actualizados con las últimas guidelines, guías? Aprovecho para decir que Dynamets, antes que me olvide, incorpora todas las guías españolas, guías salud. ¿Cómo nos podemos mantener actualizados con los fármacos recién incorporados y otros que son retirados? Estoy hablando desde hace dos minutos. En los últimos dos minutos han sido ya publicados cuatro nuevos artículos en medicina. Es decir, por cada 30 segundos es publicado, esto en un registro estadístico, un nuevo artículo en medicina en todo el mundo. A mí me gusta mucho compartir artículos. No solo la cita, pero también el artículo. Y hay aquí un artículo que yo quiero compartir dentro de... ¿Estás viendo el artículo? Solo para ver que no hay problemas de... ¿Estás viendo el artículo? Eso que sí, ¿verdad? Bueno. Estoy compartiendo un artículo publicado en la revista... ¿Sí? Sí, sí, lo estamos viendo. Gracias. En la revista, gracias Laura, Bridges Medical Journal. Y en 1995, cuatro médicos han llegado a la conclusión que para un médico estar actualizado, tiene que leer, o tendría que leer, 17 artículos al día, todos los días. Hay un artículo que yo también quiero compartir. Es un poco más reciente de 2018, publicado en la revista American Family Physician, en que los autores médicos nos preguntan, ¿por qué somos tan lentos en adoptar algunas prácticas en evidencias? Yo pienso que no necesitamos leer el abstracto ni el texto completo para concluir que el problema es el tiempo. No hay tiempo para leer un solo artículo al día. 17, imposible. Bueno. Es importante también decidir qué artículos son válidos y fiables. Porque es verdad que hay muchísimos artículos, pero queremos acceder a los artículos más fiables, que cumplan con los más exigentes criterios de ciencia. Bueno, Dynamet es un esfuerzo de solución. ¿Por qué? Porque Dynamet es una colección de evidencias, de síntesis de evidencias, las más actualizadas. Entonces, me puedes preguntar, ¿pero Dynamet se actualiza una vez a la semana? Lo siento, pero mi respuesta es no. Dynamet se actualiza una vez al día. Lo siento, mi respuesta es también no. Dynamet se actualiza varias veces al día. ¿Y por qué? Por cada 30 segundos es publicado un nuevo artículo. No hay tiempo a perder eso. Queremos proporcionar a los médicos y otros profesionales sanitarios el acceso a las mejores evidencias. No solo las mejores, como a las más actualizadas. Dynamet ha sido concebida como apoyo para la toma de decisiones en el punto de atención al paciente. Aunque muchas facultades de medicina también la suscriben. Hace poco yo estaba haciendo una formación sobre Dynamet para una facultad de medicina en España. Bueno, es importante para la toma de decisiones, pero también para el aprendizaje. Hablando de toma de decisiones, estamos hablando también muchas veces teniendo el paciente a nuestra frente. Y queremos una respuesta rápida. Por eso, el formato es un formato tipo viñetas con respuestas cortas y objetivas. ¿Por qué? Porque no queremos perder mucho tiempo encontrando una respuesta. Ahora, hay que decir eso también. Son respuestas cortas, objetivas, pero hay un equilibrio con el rigor. Porque no queremos que una respuesta corta y objetiva me haga nacer más en mi conciencia otras preguntas, más preguntas. No. Quiero una respuesta corta, objetiva, clara y equivocada para la toma de decisiones. El contenido de Dynamet es contenido original, escrito por médicos. Es decir, Dynamet es la combinación entre la mejor evidencia disponible con la experiencia clínica que aclara y complementa la evidencia. Porque solo la experiencia clínica puede aquí aclarar la evidencia. Es decir, queremos que sean evidencias con aplicabilidad clínica. Y es por eso que un médico escribe el contenido para que sea interpretado por otro médico y pueda aplicar ese conocimiento, esas evidencias, en su contexto clínico. Y cada uno en sus campos. Por ejemplo, ese primero, lo he conocido en enero. Es un cardiólogo. Luego, escribe, revisa, solo contenido en cardiología. Estamos hablando de médicos, todos ellos, pero también, casi todos ellos, profesores de medicina en algunas de las más prestigiadas facultades de medicina del mundo. Como Harvard, como Missouri, Massachusetts, Florida, etc. No quiero aburrir aquí con los rostros. Quiero solo deciros que son más de 125 médicos en Estados Unidos y después más de 450 en todo el mundo escribiendo y revisando nuestro contenido. Importante será también añadir que trabajamos con algunas de las principales, no pocas, instituciones de medicina basadas en evidencias. Por ejemplo, nuestro contenido es revisado por la American College of Physicians. Nuestro contenido sobre medicamentos proviene de un recurso muy prestigiado en todo el mundo que es Meritiv Micromedics. Os quiero también comentar que hace poco yo había comentado que hay un grupo de expertos que hace vigilancia sistemática de la literatura. Pero, ¿cómo lo hacen? Primero, son siete pasos. Identifiquen la evidencia, adónde, repito, en la literatura científica, en guidelines, en sociedades europeas, españolas, estadounidenses, canadienes, etc. Seleccionan la mejor, la evalúan críticamente, quiero subrayar críticamente. Hay un report que se exige objetivo. Después, claro, hay la síntesis. Por veces, encontramos un artículo de 30 páginas que tiene como resultado una síntesis de tres líneas, un párrafo. Hay alguien que propone recomendaciones, conclusiones y porque es una interfaz que se actualiza todos los días, siempre que justifique ese tópico sobre una condición, una enfermedad, etc. Se actualizará. Bueno, hay dos tipos de recomendaciones que vamos a encontrar fuertes y débiles. Una recomendación fuerte es cuando las consecuencias deseables superan las consecuencias indeseables para la salud. Después, hay que decir que, bueno, y una recomendación débil es cuando las consecuencias deseables y las indeseables están equilibradas. Después, decía yo, hay tres niveles de evidencia. Altas, moderadas y bajas. Esto tiene que ver con la abundancia o no de la literatura científica. Pero, claro, no es solo una cuestión cuantitativa. Es también una cuestión cualitativa. Por ejemplo, yo puedo tener cinco o seis case studies. No son suficientes. Otro tipo de estudios se exigen para que una evidencia sea alta. Bueno, vamos a conocer, sin tardar más, entonces, Binamets. Yo quiero empezar por el punto de partida. Y el punto de partida es la página web de vuestra biblioteca virtual. La biblioteca virtual del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Si no conocéis, bueno, podéis ahora conocer. Es muy fácil. VVSSPA.es. Bueno, y hay aquí un botón que dice recursos. Hago clic abajo en el segundo icono que dice recursos. Hago clic en recursos y ahora puedo hacer clic en base de datos. Y ahora podéis hacer clic en Dynamets. Y fijaos, tenéis que ahora escoger vuestra procedencia. Es decir, podéis acceder dentro o fuera de la red del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Por acceso remoto, podéis también acceder a Dynamets y o a otros recursos. También, la biblioteca virtual no es solo una cuestión de recursos. No es una cuestión de recursos. Tenéis muchos servicios que podéis también conocer. Aquí tenemos los servicios de formación, bibliometría, por ejemplo, repositorio, etcétera, etcétera. Y también podéis aquí pedir un artículo a través del préstamo interbotecario. Pero sobre eso hablaremos dentro de pocos minutos. Bueno, vamos para Dynamets. Esta es la interfaz Dynamets. Tenemos una caja de búsqueda al centro, ¿verdad? Aquí tenemos. Tenemos también alertas. Voy a hablar de estas alertas. Y tenemos también herramientas, opciones arriba. Bueno, yo hace poco había comentado que Dynamets se utiliza varias veces al día. Ayer, en Estados Unidos, no han trabajado. Por lo menos, en el estado de Massachusetts, donde está Dynamets. Pero fijaos. Eso significa que el último día de trabajo ha sido viernes 16 de junio. Fijaos. A ver, por curiosidad, ¿cuántas actualizaciones hubo en 16 de junio? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Hay más, ¿verdad? Hay más. Vamos aquí. Enchement. Más, diez, 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 diez. Once, doce. Fijaos. Jueves hubo 16 actualizaciones en Dynamets. Esto para probar que todos los días hay nuevas actualizaciones. Y siempre hablando de las mejores revistas de medicina del mundo, como la JAMA, la Journal of Clinical Oncology, JAMA otra vez. Bueno, estamos hablando de Cochrane. Fijaos, Cochrane no es, es un recurso, ¿verdad? Cochrane. Tenemos aquí también sobre medicamentos, la European Medical Agency, por ejemplo, la revista Journal of Pediatric Gastroenterology. Bueno, tenemos aquí acceso a las mejores evidencias provenientes de las mejores revistas de medicina del mundo. Pero, algunos de vosotros me preguntan, no, no, sí, a mí me encantaría ver cuáles han sido las últimas actualizaciones en atención primaria. Bueno, hago clic en categoría, tengo aquí primary care en adultos, hago clic, adult primary care, y ahora hago clic en apply. Y fijaos, la última ha sido del 16 de junio, viernes, fijaos, todo esto tiene que ver con primary, fijaos, tenemos aquí COVID-19, todavía hablamos del COVID-19, del dolor crónico, del fibromialgia, fijaos, fibromialgia. Bueno, estamos aquí hablando, entonces, yo puedo filtrar por categoría o especialidad. Esto por curiosidad. Antes de buscarmos información en la caja de búsqueda, yo quiero hacer con vosotros un repaso por esas distintas opciones. Hago clic entonces en especialidades. Hago clic, hace tres semanas o cuatro, había 39 especialidades. Y ahora, ¿cuántas hay? Hay 40. ¿Y por qué? Esto puede ser interesante para vosotros, médicos de atención primaria. Hay una nueva especialidad que se llama Substance Use and Addiction Medicine. Es decir, estamos hablando de adición a drogas como la cocaína, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, fijaos, me puedes preguntar, no, no, sí, en atención primaria que hay. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Hago clic en primary care. Y fijaos, tenemos aquí distintas secciones. Voy aquí, por ejemplo, aquí a enfermedades dentro de, por ejemplo, alergología. Bueno, fijaos. Tenemos aquí rinitis alérgica. Hago clic en allergic rinitis. Y aquí tenemos, bueno, toda la información que necesitamos para la toma de decisiones sobre la rinitis alérgica. Esto por curiosidad. Dentro de algunos minutos, iremos a hacer un repaso por estas distintas secciones. ¿Está bien? Bueno, ahora os quiero hablar de un listado de drogas, medicamentos, desde A, tu Z. Por ejemplo, el amiodarón. Escribo amiodarón para ser más rápido. Claro que yo puedo intentar buscarlo aquí en el listado, buscando el amiodarón. A ver, amiodarón. Aquí está. No ha sido más fácil o más rápido. ¿Qué información tenemos? Primero hay que decir que la información viene, proviene de un recurso muy famoso en todo el mundo, que es Meritif Macromedics. Los compañeros de farmacia les encanta Micromedics. Fijaos. Voy a decirlo en inglés. Dosing administration. Medication safety. Class. Mechanism of action. Pharmacognetics. Patient education. Que hay que decir, que hay que enseñar al paciente. Toxicología. El about. Y claro, una cuestión importante. Y en España. ¿Cómo es comercializado el amiodarón? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Es el trangorex. Fijaos. Trangorex. Y tenemos. Bueno, tenemos aquí toda la información que necesitamos sobre cada una de estas sustancias activas, como es el amiodarón o el trangorex, así es conocido en España por su nombre comercial. Ahora les quiero hablar de una herramienta todavía más popular en Dynamet y es utilizada todos los días por miles y miles de médicos. En todo el mundo, médicos, farmacéuticos, enfermeros, etc. Hablo de drug interactions. Es decir, en castellano, interacción entre medicamentos. Bueno, hace poco yo había comentado el amiodarón. Voy a escribir aquí varfarina. Varfarina. Pregunta. ¿Hay alguna interacción entre el amiodarón y la varfarina? Vamos a ver. Hago clic en check for interactions. Y fijaos. Sí. Hay una interacción entre el amiodarón y la varfarina. Si yo quiero entender mejor cómo funciona esta interacción, hago clic en la opción ver detalles. Sí, detalles. Sí, fijaos. Tenemos aquí un resumen. Y tenemos también las referencias bibliográficas. Bueno. Y es, fijaos, una major interaction. ¿Qué es esto de major en inglés interaction? Bueno, hago clic en severity index. Tenemos aquí toda la información que nos puede distinguir. Una major interaction de una moderate interaction, por ejemplo. Bueno. Pero fijaros, también que yo puedo aquí escribir más que dos medicamentos. Yo aquí, por ejemplo, escribo un nombre comercial. Aspirina. Bueno, también puedo buscar por el nombre comercial. Yo puedo añadir 10, 15, 20, 50, 70 medicamentos si quiero. Fijaos. Interesante que también hay una interacción entre la aspirina y la varfarina. Pero fijaos. Otra pregunta que podemos hacer. Una mujer embarazada puede tomar, y esto es muy importante para la artesina primaria, puede tomar amiodarón o varfarina o aspirina. Vamos a ver. Fijaos. Muy importante esta cajita. Hago clic en drug pregnancy interactions. Vamos a ver. Fijaos. Una mujer embarazada no, no debe tomar varfarina. Una mujer embarazada no, no debe tomar amiodarón. Interesante. Esto yo no lo sabía hace unos meses. Una mujer embarazada también no debe tomar aspirina. Esto yo no lo sabía. Y esto me pone así. Yo no sé si mucha gente lo sabe. Bueno. Fijaos. Aspirina, amiodarón y varfarina. Y una mujer lactante puede tomar varfarina o amiodarón o aspirina. Hago clic en lactation. Drug lactation. Fijaos. No. Una mujer embarazada, no, perdón, lactante, no debe tomar amiodarón. Una mujer lactante. Fijaos. Esto es interesante. No debe tomar aspirina. Pero de acuerdo con la Academia Americana de Pediatras, la varfarina es compatible con la lactancia. Y esto para mí ha sido también una sorpresa. Hago clic en ver detalles para entenderlo mejor. ¿Está bien? Bueno. Pero fijaos. Yo puedo evaluar otro tipo de interacciones con pruebas de diagnóstico. Drug lab interactions. Fijaos. Interesante. Que tiene que ver con la aspirina. May result in false increases in acetaminofeno levels due to acetaminofeno assay interference. Fijaos. Tiene que ver con falsos positivos, etc. Pero fijaos. También yo puedo combinar con tabaco. Interesante. Puedo combinar con etanol. Hay una interacción entre el etanol y la varfarina. Y el etanol y la aspirina. Fijaos. Yo puedo también combinar con alimentos. Pero los alimentos. Fijaos. Los alimentos también se pueden escribir aquí. Fijaos. Por ejemplo. Los portugueses comen mucho ajo. En la comida ponen siempre mucho ajo. El bacalao tiene siempre mucho ajo. Hay alguna interacción entre el ajo y la varfarina. A ver. Hago clic en check for interactions. Y andame. Hay sí. Una interacción entre el ajo y la varfarina. La varfarina es un anticoagulante. Otra cosa interesante. Yo he vivido un año en Andalucía. En Úbeda. Provincia de Jaén. Y mis compañeros estudiantes, ellos bebían mucho té de mazanilla. Una pregunta interesante. ¿Hay alguna interacción entre el té de mazanilla y la varfarina? A ver. Andame. Sí. Es una major interaction. Y hay sí interacción entre el té de mazanilla y también la varfarina. Yo, aquí en Portugal, haciendo formaciones para médicos de atención primaria, hubo médicos que han dado un salto de la silla. No lo sabían. Bueno. Y dicen así. Bueno, 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 bueno. Estoy imaginando mis pacientes de varfarina bebiendo té cuatro, cinco, seis veces al día. Esto no puede ser. Estoy preocupado. Bueno, fijaos. Tenemos aquí información que necesitamos sobre interacciones. Esta información proviene de Meritiv Micromedex que trabaja con nosotros. Importante también es saber que podéis acceder a cientos de calculadoras. Las podemos ver también por especialidad. Fijaos. Tenemos aquí muchas por especialidad. Por ejemplo, una nutrición. Vamos a imaginar que en atención primaria alguien os pregunta si tiene peso, mucho peso, poco peso. Por ejemplo, soy yo. Yo voy a poner aquí mi altura, uno y setenta y seis. Yo peso ochenta kilos. A ver. Ochoenta kilos. Y fijaos. Estoy preocupado. Este peso no es el ideal. Estoy con mucho peso. Mucho. No soy con mucho, 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 pero soy con mucho peso. Pero fijaos. Tenemos aquí, entonces, muchísimas calculadoras. Interesante también es que yo puedo buscar información a través de la caja de búsqueda. Primero, antes de continuar, deciros que no es necesario escribir términos de acuerdo con encabezamientos, los mesh terms, que por ejemplo es necesario en Rideon o en PubMed. No es necesario también poner aquí operadores booleanos and, or, or not. No hay que tener esa preocupación con operadores booleanos. ¿Qué más? Bueno, yo también puedo escribir en castellano. Pero hace poco me han propuesto hemocromatosis. Y no es la primera vez. No sé por qué, pero este mes o el mes que pasó, me han propuesto ya dos veces hemocromatosis. Fijaos. Hemocromatosis. Tenemos tres imágenes que yo puedo utilizar, reutilizar cuando tengo objetivos científicos, académicos. Una ponencia, un artículo, un trabajo, no importa. La última actualización ha sido del 6 de marzo. Tiene como fundamento un artículo en la revista JAMA, de 8 de noviembre, etc. Y tenemos el tópico. ¿Qué podemos encontrar? Primero, overview and recommendations. Y dentro de overview and recommendations, encontramos, fijaos, el contexto, la evaluación y la gestión. ¿Qué más? Tópicos relacionados. Interesante. Puede aquí exigir un cambio. Yo digo así para mí mismo. Fíjate. Lo que yo quiero es hemocromatosis en bebés. Bueno, hay aquí un tópico y dice neonatal hemocromatosis. Hago clic y tengo aquí un tópico específico para neonatal hemocromatosis. Vamos a imaginar que es para adultos. Voy para atrás. ¿Qué más? Información general. Descripción, los tipos de hemocromatosis. ¿Qué más? Epidemiología. Etiología y patogénesis. History and physical. Diagnóstico. La gestión. Complicaciones. Fijaos. Hago aquí un paréntesis. En complicaciones, como en todo contenido, tenemos enlaces. Enlaces. Fijaos. Esto es una síntesis, ¿verdad? Pero yo quiero acceder, o intentar acceder, al texto completo de este artículo. Adonde ha sido identificado esta evidencia. Hago clic en el enlace y intento mi suerte. A ver. Voy a hacer clic en PubMed, por ejemplo. Y fijaos. Tengo aquí en PubMed el resumen. Quiero intentar acceder al texto completo. Hago clic a la derecha. Sabes de eso mejor que yo. En BMJ. Y suerte. Tengo el texto completo disponible en acceso abierto. Pero fijaos. Si quiero, yo puedo tenerlo en PDF. Pero fijaos. Si el artículo es un artículo publicado en una revista suscrita, bueno, suerte tenéis. Porque la biblioteca suscribe esta revista. No hay problema ninguno si estáis dentro de la red del sistema sanitario de Andalucía. Pero por veces, la revista puede pasar, no es suscrita, no pasa nada. No quiero vuestra biblioteca virtual, no quiere usuarios tristes o frustrados. Podéis pedir a vuestra biblioteca o a la biblioteca virtual el artículo con datos como el DOI, como el título, la revista, etc. Y vuestra biblioteca activará el servicio de préstamos interbibliotecarios. Irá obtener el artículo y después lo envía al usuario. Son, pues, buenas noticias. Bueno, tenemos prognóstico, prevención, quality improvement, guidelines, aprovecho para decir o repetir que tenemos todas las guías españolas. Información para el paciente, alguna en castellano, y claro, las referencias bibliográficas. Bueno, fijaos también, estamos hablando de, fijaos, estamos hablando de información corta, objetiva, para la toma de decisiones. Estamos hablando de información objetiva, que tendrá una aplicabilidad práctica, escrito, el contenido, por médicos, para médicos. Entonces, siempre la transparencia y la metodología. Por ejemplo, esto, estamos aquí hablando de una evidencia nivel 2, es decir, moderada. ¿Verdad? Hago clic, aquí tengo, fijaos, lo que es la descripción de lo que es una evidencia moderada. Fijaos, siempre con enlaces, siempre con enlaces. Por veces, fijaos, yo puedo, por veces, yo puedo saltar de un tópico para otro. Puedo saltar de un tópico para otro, de un concepto o de una condición para, por ejemplo, ¿qué es esto de phlebotomy? Hago clic, bueno, y tendré ahí, fijaos, lo que es el peripéutic phlebotomy. Bueno, tenemos aquí mucha información que es necesaria para la toma de decisiones. Si algún de vosotros, médico, tiene necesidad, curiosidad de leer el texto completo, puede siempre leer el texto completo, entendiendo el cómo y el por qué. Cuando hablamos de información científica basada en evidencias, estamos hablando, en este caso, de información fiable, ¿verdad? Pero, ¿quiénes son los autores? Fijaos, a nuestra mano derecha, tenemos aquí el nombre del topic editor, cuál es su afiliación, ¿verdad? Sin conflitos de intereses, muy importante la transparencia, ¿verdad? Alguien que es el recommendation editor, el vetputy editor, y fijaos, estamos aquí hablando de muchas manos. Este contenido es escrito, revisado, revisado, y de nuevo revisado. Y como si no fuera suficiente, hay alguien del colegio, del American College of Physicians, que lo irá a revisar. El doctor Paul Adams, repito, del colegio americano de médicos, American College of Physicians. Pero fijaos también, que yo puedo buscar información en castellano. Por ejemplo, escojo aquí español. Escribo depresión, depresión. Hago clic en buscar. Por ejemplo, escojo depresión en niños y adolescentes. Es algo que por veces pasa en atención primaria. Bueno, yo tengo buenas noticias. Porque si hago clic en guidelines, hay aquí disponible una guía española. Fijaos. Hago clic en el enlace, guía salud. Y aquí tengo una guía de 337 páginas que dice así. Guía de práctica clínica sobre la depresión mayor en la infancia y adolescencia. Actualización. Yo si quiero, puedo bajar esto para mi ordenador sin cualquier problema. Fijaos. Repito, tenemos todas las guías de España aquí incorporadas en Dynamets. Y no hay muchos países que puedan decir lo mismo. Hay aquí un esfuerzo de Dynamets para de cobertura mundial. Queremos incorporar, ¿verdad? Las prácticas, los protocolos, las guidelines españolas. Es un esfuerzo muy grande lo que sabemos, lo que hacemos. Otra cosa interesante. Y esto que voy a enseñar no tiene que ver con Dynamets. Tiene que ver con el navegador Google Chrome, que es el navegador que yo ahora mismo estoy utilizando. Yo imagino que vosotros domináis más o menos bien el inglés. Inglés. Pero, fijaos. Si tenéis alguna dificultad con el inglés, bueno, podéis siempre con el botón derecho del ratón traducir para el castellano. El trastorno depresivo mayor se caracteriza por un estado de ánimo bajo. Bueno, fijaos. Tenemos aquí. Voy aquí un poco para atrás. Perdón, que la traducción. Esto es hecho por Google, ¿está bien? Es hecho por Google. Voy aquí a poner depresión. Voy aquí otra vez a hacer depresión. Voy a ponerlo en, primero en inglés. Depresión, depresión. Fijaos, en castellano. Voy aquí. Y ahora estaba yo en castellano. Fijaos. Tengo aquí, bueno. Y esto, perdón que hay aquí un problema con mi navegador. Pero solo deciros que tenemos la posibilidad de traducción para castellano. Ahora, atención, no olvidemos nunca Humberto Eco, que nos ha enseñado tradutore, traditore. Una traducción puede ser muchísimas veces una traición. Es muy importante, ¿verdad? Es muy importante el espíritu crítico cuando estamos leyendo una traducción. Porque es una traducción sin revisión científica. Pero claro, nos puede ayudar muchísimas veces. Bueno, vamos a imaginar una otra situación. Que yo estoy leyendo esto. Yo médico de atención primaria. Y me encanta. Pero tengo aquí, me encantaría hacer una pregunta a esos tres médicos, compañeros vuestros. Me encantaría hacer una pregunta o pedir una aclaración. ¿Es posible comunicar con los autores y o revisores? La respuesta es sí. Fijaos. Abajo hay un botón que dice feedback. Hago clic y escribo lo que quiero, ¿verdad? ¿Y quién recibirá este mensaje? No, no soy yo. No es un bibliotecario con respecto a los bibliotecarios. No es un género con respecto a los ingenieros. Es un médico o médicos que os irán contestar. Hay aquí una comunicación entre pares, entre médicos. Es una buena noticia. ¿Qué más? Fijaos. Yo estoy aquí evaluando las secciones. Y me gustaría mucho buscar una palabra, un concepto. La palabra suicidio. Bueno, fijaos. Hago clic en find in topic. Y puedo escribir, por ejemplo, aquí abajo. Suicidio. Fijaos. 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 Hay 111 correspondencias. Fijaos. 111. Yo puedo. Están subrayadas todas. Fijaos. Son muchas, ¿verdad? Son muchas. Fijaos. Hay 111 veces la palabra suicide, suicidio, aquí en este tópico. Bueno, por ejemplo, vamos a imaginar que tengo a alguien que me dice que tiene una depresión. Y yo llego a la conclusión que tiene que ver con el bullying. Fijaos. Hay 16 veces. Fijaos. En factos de riesgo. El bullying. Fijaos. Hay 16 veces la palabra bullying. Hay que un estudio que tiene que ver con el bullying. Fijaos. Esto es muy, muy importante, muy grave. Fijaos. 16 veces. Y esta herramienta de buscar palabras, términos o término dentro del tópico es sin duda muy interesante. Fijaos. También quiero regresar al inglés. Y yo puedo buscar síntomas, por ejemplo, febre. Febre. Por ejemplo, febre sin una causa aparente en niños. Bueno, tengo aquí, ¿verdad? Tengo aquí, muy interesante, algoritmo. Bueno, tengo aquí algoritmos, ¿verdad? Y tengo aquí toda la información que necesito para la toma, para la evaluación y para la toma de decisiones. Tenemos febre sin causa aparente en niños y para la toma de decisiones. Y, oye decir, no consigo encontrar la causa de la febre en niños y adolescentes. Fijaos. También me parece muy interesante. Y, claro, podemos también buscar información, por ejemplo, sobre una sustancia activa, una droga, un medicamento, un fármaco. Acetaminofeno. Aquí tenemos todo sobre el acetaminofeno. Bueno, ¿qué quiero ahora invitar? Os quiero invitar a que tengáis una cuenta personal. ¿Cómo crear una cuenta personal? Dentro de vuestro hospital o centro de salud, ¿verdad? Dentro de la red del sistema sanitario, podéis escribir dynamet.com o acceder a vuestra biblioteca virtual. Ya lo sabéis cómo, ¿verdad? Biblioteca virtual, recursos y después base de datos y después Dynamet. Y, claro, hay que después, ya lo sabéis, hay que escoger vuestra procedencia y acceder a Dynamets. Pero, y ahí, dentro de la red, podéis crear una cuenta. Hago click and create accounts. ¿Qué beneficios tenéis en crear la cuenta? Primero, podéis activar alertas. Una gran noticia. Segundo, podéis bajar una app con todo el contenido de Dynamets. Y, bajada la app, podéis acceder a todo el contenido de Dynamets, mismo que no haya conexión a la internet. Son, pues, buenas noticias. Bueno, mi invitación es que creéis la cuenta. Yo ya tengo cuenta. Yo voy, ya tengo cuenta. Voy, entonces, a crear la cuenta. Vamos aquí a crear la cuenta. Hago click en sign in. Sign in otra vez. He puesto mis credenciales. Y, fijaos, tengo aquí el NH de Nuno Enríquez. Bueno, vamos a imaginar, vamos a imaginar que yo voy aquí a escoger una enfermedad, algo de primary care. Vamos aquí a poner, no sé, el promotion. Vamos aquí a poner prevención. A ver, por ejemplo. Bueno, bien. Vamos a imaginar que yo, médico, ve a atención primaria. Me encantaría estar actualizado siempre que haya nuevas evidencias en los diabetes tipo 2 prevención. Bueno, yo tengo buenas noticias. Si hago click en el primer icono a mi mano derecha, en este icono, estoy con el ratón encima. Hago click. Hay tres opciones. Primera, quiero recibir una alerta de correo electrónico siempre que haya una nueva actualización en la prevención de los diabetes tipo 2. O, entonces, diga, sí, no, no. Yo quiero solo recibir una alerta por correo electrónico siempre que esa actualización me exige de un modo potencial un cambio en la práctica clínica. Bueno, pues bien, segunda opción. O, entonces, diga, sí, no, no. Estoy cansado, harto de correos. Lo que quiero es que Dynamics se ajuste a mi perfil, a mis preferencias, a mi especialidad. Pues bien, fijaos, si queréis, follow Dynamics. Y aquí tenemos a nuestra izquierda. Bueno, voy aquí a quitar lo que no me interesa. Voy aquí a quitar esto no me interesa, esto no me interesa. Bueno, fijaos, yo aquí voy solo a encontrar a mano izquierda las últimas actualizaciones sobre la prevención del diabetes tipo 2. Interesante, ¿verdad? La interfaz se ajusta a mis preferencias porque yo ahora mismo he entrado con mi cuenta personal y muy personal. Pero fijaos, otra situación posible en que yo puedo activar una alerta. Voy aquí para atención primaria. Primary Care. Bueno, si quiero, hago clic en follow y puedo activar alertas para toda una especialidad. No solo para una condición o enfermedad, pero para toda una especialidad. Primera opción, voy a repetirme. Quiero recibir alertas por correo electrónico siempre que haya una nueva evidencia, una nueva actualización sobre atención primaria. O entonces, digo así, no, no. Quiero recibir un correo, sí. Pero siempre que esas nuevas evidencias me exigen un modo potencial claro, el juicio es mío, un cambio en la práctica clínica. O entonces, tercera opción, no. Estoy cansado de correos, estoy cansado de correos, quiero sin quedarme, se ajuste a mi perfil. Fijaos, lo que va a pasar es que yo aquí tengo solo actualizaciones dentro de la atención primaria. Fijaos. Bueno. ¿Qué quiero ahora también enseñaros? Os quiero enseñar que vosotros, mientras buscáis información en Dynamite, Mientras creáis alertas, etcétera, estáis sumando créditos. Fijaos, hago clic. Tengo aquí yo más de 100 créditos. Yo si quiero, puedo. Y me producir un certificado. Lo preparo. Voy a hacer una cosa muy rápida. Muy rápida, muy rápida, muy rápida, muy rápida. Muy rápida. Continuar. A ver si puedo. Bueno, todavía no puedo. A ver si aquí hay paciencia. Hace una cosa muy rápida, muy rápida. A ver si ya puedo sometir. Y ahora puedo visualizar un certificado. Y lo puedo subir en CA4MEC. Fijaos. Hay un consejo que conocéis, me subió. Que es el Consejo Profesional Médico Español de Agradección. A donde, en la opción Reconocimiento de Créditos, podéis subir el documento que hace poco se bajó. Y podéis adjuntarlo, llenar esos campos y pedir el reconocimiento de los créditos. ¿Está bien? Ahora, ¿qué quiero enseñar? Para terminar. Os quiero decir que vosotros podéis, entonces, bajar para vuestro móvil la app de Dynamics. Si tenéis un iPhone, ya lo sabéis, tenéis que ir a la App Store. Si tenéis un Android, tenéis que ir a Google Play y escribir Dynamics. Podéis bajar la app, pero después, mientras bajáis, la app os solicita una de tres opciones. Primera, bajar contenido y imágenes. Un gigabyte. Otra opción. Solo texto. 500 megabytes. Otra opción. Solo el icono. Pero, si bajáis la app de Dynamics en la versión solo el icono, iréis necesitar siempre, siempre de conexión a la Internet. Miles de médicos de AP en primaria están encantados con la posibilidad de tener la app de Dynamics en su móvil. ¿Por qué? Porque mismo que no tengan conexión a la Internet, pueden acceder al texto y a las imágenes. Además, cuando estamos en una ubicación con conexión a Wi-Fi, la app se atraviesa de un modo automático. Hace poco, yo casi me olvidaba de deciros que también tenemos, por ejemplo, vídeos. Fijaos, escribo aquí corazón, hearts. Vídeos. Tenemos aquí muchos vídeos también. Hay, por ejemplo, a ver, un vídeo para ver. Fijaos, un vídeo. Yo pienso que vosotros no escucháis. Yo escucho el vídeo. Pero en vuestro ordenador podéis escuchar los vídeos. El corazón. Podéis escuchar todo. Bueno, si queréis. Mi invitación, entonces, es que bajéis la app. Primero, ya lo sabéis, hay que crear una cuenta personal. Porque cuando bajáis la app, la app irá a pedir después las credenciales que vosotros mismos habéis criado en el navegador, en el ordenador. ¿Está bien? Y después es tener una auténtica biblioteca de evidencias, calculadoras, vídeos, información sobre medicamentos en vuestro móvil. Os quiero decir también, para terminar, que Dynamics ha ganado en 2022 por el segundo año consecutivo el premio de mejor herramienta Point of Care del mundo. Y esto es el resultado de muchísimo trabajo de muchos médicos que trabajan en Dynamics. Estoy ahora disponible para vuestras preguntas. Quieres escuchar vuestras preguntas o comentarios. Pero si ahora no tienes preguntas, ya lo sabéis. Podéis contactar la biblioteca virtual, por ejemplo, a través de la dirección de correo electrónico. Biboteca Virtual Salud, arroba, junta de andalucía, punto es. Bueno, ahora, os quiero, quiero entonces, voy a parar, voy a hacer stop y me gustaría mucho escuchar vuestra voz. A ver, preguntas, comentarios. Quiero agradecer vuestra presencia. No sé si tenéis alguna pregunta, comentario, si alguien ya conocía Dynamics. Ha sido una oportunidad para conocer o para hacer un repaso. Hemos profundizado algunos detalles. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Doctor Juan, doctor Eduvigis. ¿Alguna pregunta? Sí, buenas tardes. Hola, doctora María del Mar. Bueno, no soy, soy enfermera. Ah, bueno, también es para enfermería, atención. Yo he enfocado mucho, mucho, mucho. Los enfermeros, enfermería del Mar, les encanta, por ejemplo, la información sobre medicamentos, interacciones, etc. Sí, me ha parecido muy interesante. Mi pregunta era, para darnos de alta, ¿lo hacemos con el correo corporativo que tenemos, por ejemplo? Mi sugerencia es, sí, pero no es, en honestidad, quiero decir, que no es obligatorio. Hay un vínculo a la Consejería de Sanidad, ¿verdad? A la TEC virtual, pero podéis, si queréis, escribir vuestra dirección de correo electrónico personal, de Hotmail, de Gmail, de Yahoo. Sí, es verdad, porque hay un vínculo, hay una certeza que perteneceis a la Consejería de Sanidad de Andalucía. Sí. Ajá. Disculpa, María del Mar. Soy Laura de la Biblioteca Virtual. Buenas. Acceso a, hola, ¿qué tal? A la herramienta tenéis, tanto desde la red corporativa como desde el acceso remoto que se creó para todos los profesionales del sistema sanitario. La creación, vamos, tu correo electrónico es únicamente necesario para la creación de la cuenta dentro de Dyname o para, bien, descargarte la app en tu móvil. Pero puedes tener acceso a la herramienta sin necesidad de crearte cuenta. Claro que, como bien ha explicado uno o no, siempre es conveniente por si te quieres guardar búsquedas y demás. Muy bien, María. Muchas gracias. A ti. Gracias. ¿Más alguna pregunta? ¿Algún comentario? Muchas gracias, enfermera María del Mar. ¿Alguna pregunta más? Yo quería preguntarte en uno, si no lo preguntan ellos. Si la descarga del app requiere cada cierto tiempo refrescar después las credenciales para seguir usándolas y que haya, como tú has dicho, un vínculo, siempre hay un vínculo de que este recurso está suscrito por la biblioteca virtual y como ellos son profesionales del sistema sanitario, pues no hay problema. Están identificados. Están identificados, ¿no? La app me hará pedir de nuevo las credenciales por motivo de seguridad. Solo eso. De tres en tres meses me pide las credenciales que yo conozco y puedo escribirlas. Sí, Juan. Muchas gracias por tu pregunta. Sí, es que, claro, si les llegan o ven que no funciona, pueden pensar que o no se ha suscrito o lo han hecho mal, pero claro que cada cierto tiempo, en este caso de tres meses, tienen que actualizar el alta en el app. Eso es, eso es. Una buena pregunta, Juan. Muchas gracias. Bueno, si no hay más preguntas, comentarios, quiero agradecer vuestro tiempo, porque vuestro tiempo es precioso. Quiero agradecer vuestra confianza, vuestra simpatía. Quiero agradecer también a la biblioteca, a Laura y Juan por la confianza y por la dedicación a sus usuarios. Y desear a todos, si no nos vemos antes de septiembre, un feliz verano, con buenas vacaciones, llenas de energía, de paz. Quiero desear a todos mucha salud. Muchas gracias a todos y hasta una próxima oportunidad. Gracias a todos. Adiós. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Nada, la grabación estará disponible en el canal YouTube de la biblioteca en breve. ¿Vale? Muchísimas gracias y buen verano. Muchas gracias. Buen verano. Adiós. Gracias. Adiós.